Evangelio de hoy Miércoles 24 de octubre de 2018 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que os he escrito arriba brevemente Leedlo y veréis como comprendo yo el misterio de Cristo Que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos Como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas Que también los gentiles son coherederos Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo Por el Evangelio Del cual yo soy ministro por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder A mí El más insignificante de todos los santos Se me ha dado esta gracia Anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo Aclarar a todos la realización del misterio Escondido desde el principio de los siglos en Dios Creador de todo Así y mediante la iglesia Los principados y potestades en los cielos Conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios Según el designio eterno Realizado en Cristo Jesús Señor nuestro Por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios Por la fe en Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es Excelso Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Tañed para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón No le dejaría abrir un boquete Lo mismo vosotros Estad preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Pedro le preguntó Señor ¿Has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre Para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar Lo encuentre portándose así Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si el empleado piensa Mi amo tarda en llegar Y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas A comer y beber y a emborracharse Llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera Y lo despedirá Condenándolo a la pena de los que no son fieles El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra Recibirá muchos azotes El que no lo sabe Pero hace algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le dio Mucho se le exigirá Al que mucho se le confió Más se le exigirá Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Amado Padre Ayúdanos a vivir nuestras vidas de modo que dejemos espacio al espíritu En un mundo que quiere olvidar a Dios Rechazarlo incluso en nombre de un falso concepto de libertad Dios nuestro ayúdanos a usar los dones Que sabemos se nos han dado Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Uno de los aspectos más chocantes de ser creyentes Es su concepción de la vida como una misión Ser creyentes no rige eso del come y bebe Que la vida es breve Ni el vivir a tope Entendido como aprovechar cada instante Para conseguir más placer y más bienestar Hoy Cristo nos presenta la vida como una misión Estar al frente de la servidumbre Para darle al tiempo su ración De la cual Tendremos que dar cuenta La vida mis amados hermanos Es una misión Venimos a la tierra para algo Y ese algo es tan importante Que de él depende la felicidad eterna De otras personas Ese dar de comer a la servidumbre Es testimonio que Cristo quiere que durante el tiempo Que tiene dispuesto concedernos en la tierra El famoso psiquiatra vienés Viktor Frankl Cuando habla de los casos que se le presentan De enfermos con depresión Que ya no encuentran ninguna razón para vivir Que no esperan nada de la vida ni del mundo Se percata de que quizá puede faltar Una pregunta esencial Y es preguntarse acerca de ¿Qué espera el mundo de mí? Porque Aunque tengamos razones para abandonar No tenemos razón Pues la vida espera algo de nosotros Y tenemos una misión en este mundo Una misión Que lleva nuestro nombre Y nadie más la puede hacer Si no la hacemos nosotros Nadie lo va a hacer Hemos de descubrir ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestra misión? La salvación del mundo y de las almas Tienen muchos matices La gracia es única Pero las formas de alcanzarla son múltiples Por eso nuestra existencia No es casual Tampoco insignificante Tenemos que salvar el mundo ¿Pero cómo? Pues cada uno de una forma diferente Que ha de descubrir Con oración y con lucha Amado Padre nuestro Ayúdanos a ser unos servidores Fieles y prudentes Nos has dado unos talentos Que implican gran responsabilidad Te pedimos perdón Por todas las veces En que no hemos sabido Corresponder a tu confianza Te prometemos Que nos esforzaremos Por ser buenos discípulos Y misioneros de tu amor Sabemos que con tu gracia Podemos ser fieles Y servir a todos aquellos Que has puesto a nuestro cuidado Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la Palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares